En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Bloodless, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar un montón de motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Bloodless es un juego desarrollado por Point and Ship y publicado por 3D Realms. Bloodless es un juego de acción y aventuras en 2D con un enfoque en el no-hit. Los jugadores toman el control de Tomoe, una Ronin que ha jurado no volver a matar y deben enfrentarse a antiguos aliados en un combate donde la precisión y el desarme son las claves para avanzar. El juego destaca por su estética retropixel y sus mecánicas de contraataque basadas en reflejos, evocando la tradición de juegos como Sekiro, pero con una premisa única de no utilizar armas ni derramar sangre. La trama principal nos habla de Tomoe, una antigua samurai conocida como Tomoe la Despedazadora. Esta regresa a su guerra natal, Bakugawa, después de haber abandonado su vida como guerrera tras poder ver toda la devastación que causó. Ahora busca redención en un mundo desgarrado por la violencia y bajo el control del tiránico Shogun Akechi. A lo largo de la historia, Tomoe debe desarmar a sus antiguos aliados mientras lucha por una Bakugawa pacífica sin recurrir, evidentemente, a la letalidad. Bakugawa es un lugar afectado por la guerra donde la población vive bajo el yugo de un régimen violento. A través de su viaje, Tomoe explora diferentes entornos, desde paisajes naturales hasta ciudades maltratadas por la guerra, descubriendo las cicatrices que la violencia ha dejado en la sociedad. Tengo que decir que hay gran cantidad de escenarios y son lo suficiente diferentes para que te encuentres una experiencia completa. Además de todo eso, decir que conforme avances en la historia vas a tener el viaje rápido y eso te va a facilitar tanto las tareas secundarias como el progreso en la historia principal. Los jugadores navegan por Bakugawa enfrentando enemigos en diferentes niveles con un enfoque estratégico, utilizando dashes y parries para desarmar a sus adversarios. Cada área tiene su propia atmósfera, lo que impulsa la exploración y el descubrimiento de nuevos objetos y habilidades. Entre estos, estamos hablando de los amuletos que mejoran ciertos atributos de Tomoe o un árbol de habilidad que es tremendamente necesario para pasarte el final del juego. Como os digo, las mecánicas clave de Bloodless son su combate no letal, en tanto que Tomoe utiliza sus puños para desarmar a sus oponentes basándose en contraataques y movimientos rápidos de dash. La mecánica principal gira en torno a la sincronización perfecta de estos ataques, en tanto que si lo haces bien, puedes desarmar muy fácilmente a los enemigos. Pero eso requiere de una precisión extrema que cuando lo logras es tremendamente satisfactoria. Además de todo eso, Tomoe puede utilizar ataques de ki para desarmar a los enemigos con parries. Estos ataques de ki drenan la barra de compostura del enemigo y nos permite desarmarlos definitivamente. Por último, quiero hacer mención a las calabazas de té. En el juego, los jugadores pueden preparar diferentes tipos de té con ingredientes que encuentran, lo que les otorga beneficios como curación o aumento temporal de habilidades. A medida que los jugadores avanzan, se enfrentan a enemigos más complejos y patrones de ataque mucho más difíciles. Los jefes, aunque son versiones más complicadas de enemigos regulares, requieren una mejor sincronización y dominio de las mecánicas no letales para ser derrotados. Además, como os he dicho, hay un sistema de habilidades y mejoras a través de ídolos y crestas que se desbloquean con el tiempo. Estos ídolos los podemos desbloquear desde el menú y nos ofrecen misiones secundarias con unos combates de hordas de enemigos que normalmente son temáticos. Por ejemplo, te puedes encontrar una misión centrada en desarmar samuráis, otra misión para desarmar a alguien que va con nunchakus, o incluso unos enemigos que son bastante voluminosos y que nos pegan con una pelota a una distancia muy larga. Además de todo eso, decir que Tomoe puede visitar algunas academias y enfrentarse a unas misiones especiales donde tendrá que enfrentarse a gran cantidad de enemigos y os puedo asegurar que esas misiones son las que disfrutas más. En tanto que te vas a enfrentar fácilmente a 15-20 enemigos progresivamente y tendrás que desarmarlos a todos. Evidentemente, cuando te encuentras un enemigo regular te resulta fácil, pero cuando éste se mezcla con un enemigo de élite o con algún enemigo que haga ataque que no puedas hacer parry, se va a completar muchísimo la dificultad y vas a entrar en una dinámica de ensayo y error. Como os digo, a nivel gráfico, el estilo pixel art es uno de los aspectos más destacados de Bloodless. Con una paleta limitada pero efectiva, el juego evoca una Japón feudal llena de atmósfera, donde los colores se utilizan para resaltar personajes y enemigos. Los efectos visuales y la fluidez de las animaciones son notables para un título de este estilo retro. La banda sonora y los efectos sonoros complementan perfectamente la ambientación del juego con sonidos sutiles como el crujido de hojas caídas o el choque de espadas a lo lejos. La música tradicional añade un toque nostálgico, haciendo que cada interacción y batalla tenga peso y emoción. Los dos temas principales de Bloodless son la redención y la paz y el ciclo de violencia. El primero, porque como os digo, Tomoe tiene que buscar la paz en un mundo marcado por la violencia, renunciando a la letalidad para demostrar que es posible un cambio sin recurrir a las espadas. Además de todo eso, a través de las interacciones de Tomoe con sus antiguos aliados, el juego refleja la dificultad de salir de un círculo de violencia que parece no tener fin. Al final, el simbolismo de la decisión de Tomoe de no matar refleja la lucha interna de aquellos que buscan redimirse. Los puños de Tomoe, en lugar de una espada, simbolizan su compromiso con la no violencia y su esperanza de un mundo mejor. A nivel de accesibilidad, estamos un juego diseñado con mecánicas simples y bien definidas, lo que facilita su accesibilidad y se abre para un público bastante amplio. Y por último, decir que a nivel de duración, Bloodless es una experiencia corta pero intensa. Aunque su historia principal puede completarse en unas 4 o 6 horas, la rejugabilidad se ve impulsada por los desafíos en las arenas y la exploración por encontrar todos los ídolos ocultos que os puedo asegurar, los escenarios tienen muchos recovecos que además tendrás que volver a reexplorar con las habilidades nuevas de Tomoe. Como os digo, si estás buscando una experiencia corta pero intensa, para nosotros Bloodless es un 9 sobre 10. Creemos que su combate está muy bien pulido y evidentemente la curva de dificultad es perfecta para que te vayas asimilando a los procesos, dejándonos un combate bastante completo en la parte final del juego. Si además sumamos un último giro que es bastante emocional y una historia que se va desarrollando conforme recobramos Bakugawa y a todos sus habitantes, Bloodless es una experiencia perfecta para aquellos que busquen un desafío difícil pero tremendamente adictivo.